Consejo Municipal de Ibagué, más cerca de nuestra gente. En resumen, las ejecutorias de la Corporación de los Ibagreños. El concejal Rubén Darío Correa, citó a debate de control político a la Secretaría de Planeación y de Desarrollo Social Comunitario. En plenaria, la Administración Municipal dio a conocer las ejecutorias para superar la pobreza en Ibagué, los recursos ejecutados y las sinergias adelantadas con el Gobierno Nacional. El concejal Correa denunció grandes falencias y falta de presentación de proyectos por parte de la Administración. Como invitado, asistió el tormense Pierre García, subdirector del Departamento de Prosperidad Social, quien entregó un detallado informe de los proyectos sociales ejecutados en la capital musical a favor de la población vulnerable. El concejal Eduard Toro, citó a debate de control político a los funcionarios de la Secretaría de Salud, Gobierno, Planeación y de Ambiente y Gestión del Riesgo y Val y Personería Municipal. El tema central fue la preocupación por los habitantes del conjunto residencial Alminar Samoa, quienes no cuentan con el suministro de agua potable. En la actualidad, son más de 700 familias afectadas por el constante desabastecimiento del preciado líquido y las pésimas condiciones de salubridad. La empresa Ibagreña de Acueducto y Alcantarillado Ibal, Oficina Jurídica y Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, rindieron informe de debate de control político sobre el estado actual del acueducto complementario, cuál es la viabilidad técnica y el estado de la bocatoma del río Cocora, estado y proyección financiera y las inversiones realizadas en el acueducto con fuente alterna que busca suministrar agua potable a los ibagreños. Miguel Alexander Bermúdez fue el concejal citante y junto a él los cabildantes exigieron celeridad en la ejecución de la obra. Garantizar infraestructuras de salud dignas para los ciudadanos es uno de los propósitos más importantes del Consejo Municipal de Ibagué. Por lo anterior, acompañamos a la Alcaldía en el inicio de la obra de la Unidad de Salud Intermedia de Picaleña, la iniciativa que beneficiará a los habitantes de la Comuna 9. Esta obra se realizó con recursos aprobados por la Corporación. Lamentamos profundamente el homicidio del concejal de Armenia, Rubén Darío Melo Delgado y extendemos condolencias a todos los familiares y compañeros del cabildo. Los concejales de Ibagué rellazaron actos de violencia como estos, donde la voz de un líder se apaga. Algunos concejales de Ibagué participaron en el Seminario Nacional de Concejales, donde compartieron experiencias en temas como la Asociación de Municipios y Proyectos Regionales, Compras Públicas Locales, Plan de Ordenamiento Territorial y Reglamento Interno del Consejo, dictado por la Federación Nacional de Consejos, FEDECAL. Entérate, compartimos una nueva cápsula del saber. ¿Sabías que? La Comisión para la Equidad de la Mujer fue creada mediante el Acuerdo 002 de 2020 y tiene como objetivo ser interlocutoras de las organizaciones y grupos de mujeres, al igual que fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres y las políticas públicas existentes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a seguir las sesiones y debates adelantados por los corporados. Consejo Municipal de Ibagué, más cerca de nuestra gente. En resumen, las ejecutorias de la Corporación de los Ibaguereños.